Sigüenza es un municipio y localidad española provincia de guadalajara de guadalajara en la comunidad autónoma de castilla la mancha estamos en sigüenza una población de unos 4000 habitantes vamos a mostrarla son las 8 de la mañana allí al fondo podéis ver aquí si mirar qué casas más bonitas no es que sea un pueblo totalmente despoblado lo que sí os puede decir que de sigüenza a madrid hay una hora escasa saludos cordiales PRIXLINERS el que quiera conocer a españa ver españa este es el canal de referencia si te gusta ponle y síguenos os voy a enseñar sigüenza y si en estos pueblos PRIXLINERS todo el mundo te saluda aunque no hayas visto nunca la gente es súper amistosa mirar qué calles más bonitas si veo alguna casa en venta os lo pongo pero vamos mira esta por ejemplo necesita rehabilitación claramente esta no tanto pero esta total observar observar PRIXLINERS bonito pueblo bonito pueblo son más o menos las 8 de la mañana como os he dicho vamos a la plaza mayor a ver qué tal es a ver si podemos tomar un café allí escuchar PRIXLINERS las campanas desplazos 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 ¡Vamos, Kisi! ¡Musha! ¡Musha, Kisi! El suelo es todo de piedra, ¿vale? Pero bien hecho. Las calles son estrechas, solo puede caber un coche en una dirección. Por fuerte, no hay muchos coches. ¡Vamos! ¡Vamos, Kisi! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, aquí no pese nada! ¡Uy! ¡Uy, Kisi! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Mira, acabo de encontrar una casa en venta, pero que yo creo que necesita rehabilitación. Ahí tenéis el teléfono. Se vende. No sé si lo veis, espera. La cámara no sube. A ver, ven a la cámara, súbete. Bueno, lo digo yo. El teléfono. 652-131-183. 652-131-183. Esta casa está en venta. Necesita rehabilitación, eso sí. Al lado de la catedral. Mirad qué bella la plaza mayor. De Sigüenza. Ahí hay otra casa que se vende. Estilo. Vende. No, perdón. 949214104. Lo repito. 949214104. Mirad qué belleza de plaza mayor. Prislinas. Bella, bella, bella. Vamos a ver si ahí podemos tomar un café. Esto yo creo que es el ayuntamiento. Ahora lo vemos. Vamos. Hay algún coche, pero muy poquitos. Lo que sí me llama la atención, Prislinas, bueno, aparte de que hay poca gente, es que la poca gente que te encuentras son mayores, ciertamente. Todavía no he visto a nadie joven. Gente muy educada, les saludas, te saludan, aunque no les conozcas, pero en general veo a todo el mundo mayor. Acabo de desayunar en un café, un pincho de tortilla, unos churros. Me ha costado 6 euros. Me ha educado el señor. He estado por grabar el bar, pero me daba un poco de palo, de corte. Pero ya os grabaréis. Y nada, seguimos por aquí andando, Prislinas. Venga, aquí sí, vamos. Guapa. Vamos. Y mirad qué maravilla, Prislinas, vais a ver ahora. Mirad qué castillo medieval. Alucinante. A ver si luego lo podemos visitar. Por lo visto, es el castillo Alcazaba. La Alcazaba islámica. Os lo leo, aunque aquí lo tenéis. Si podéis parar el vídeo, igual lo leéis vosotros directamente. La Alcazaba islámica, tras la reconquista de Sigüenza, en 1124 pasase propiedad de los obispos, señores de la ciudad. Residencia episcopal desde fines del siglo III. Su entrada entre torres se construyó en el siglo XIV. En esta época habitó entre sus muros la reina castellana Blanca de Borbón. El cardenal Mendoza alzó su barba cana y lo convirtió en un palacio, donde vivieron los obispos seguntinos hasta el siglo XVIII. En el siglo XIX fue asilo y cuartel. Y desde mediados del siglo XX, una vez restaurado, parador nacional de turismo. O sea, Prislinas, es un parador nacional. Eso quiere decir que aquí uno se puede alojar. Ah, debe costar caro. alojarse en este castillo. Pero tiene que ser bonito, Prislinas. Creo que os estáis haciendo una imagen global de lo que es Sigüenza, ¿verdad, Prislinas? Bonito, bonito. Una ciudad, esto sí que es una ciudad medieval. Nos está maravillando. Una tranquilidad. No se oye casi nada. Fijaros al fondo de las montañas, si las veis. Vamos, aquí sí. Hay mucho trabajo de hostelería, Prislinas. Aquí tenéis una taberna. Y los precios son carillos porque da bastante trabajo. Pero tiene mucho turismo también. Vale, placas de turismo de cualidad. Entonces te cobran bastante a los turistas. Pero eso a su vez da puestos de trabajo. Entonces ahí lo tenéis, Prislinas. Vamos, Kisi. Guapa, vamos. Ahora, Prislinas, os voy a enseñar cómo es el hostal donde estamos residiendo. ¿Vale? Mira, lo vais a ver. Está en esta calle, insisto, todo medieval. Todo medieval, todo medieval, ¿vale? Y se llama aquí, que han puesto como una combinación para entrar. Kisi, pasa que vamos para adentro. Ven, pasa, 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 guapa. Todo tal que entras aquí, no hay nadie. Todo automático. Y el apartamento de Kisi mío es subiendo las escaleras. Se llama Judería. Porque esto fue primero de los musulmanes. Que se lo reconquistamos en el 1100. Total, mirad cómo es el lugar. Vamos para allá, mirad, Prislinas. El nuestro se llama Judería. Y es aquí donde estamos, Kisi. Yo, ¿verdad? Kisi. Ven, vamos a enseñar. Pim, 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 pim. Mirad, pasa, Kisi. Este es el apartamento. Pasa, pasa. Que lo vean los Prislinas. Es así pequeñito. Vale, aquí tiene una cocinita. Una cocina. Aquí como una mesa para desayunar. Un saloncito. Ahí. Y sí, ya, ya. Ya, guapa, ya, ya, ya. Que les estoy enseñando el apartamento, ¿vale? Espera. Y nada, muy pequeñito, ¿vale? Suficiente. Aquí tiene el dormitorio. Sin puerta. Aquí veis. ¿Veis cómo está? Todo. Mirad. ¿Cómo son las casas? Pues fuera. Ay, que está cerrado. Espera. A ver si lo puedo abrir. Mirad, Prislinas. Todo medieval, medieval, medieval. O sea, pensar que en el 1100, en 1100, el castillo fue cogido. Fue reconquistado a los árabes. Y ahora os enseño el baño. Entonces, ¿cómo veo yo Medina Celi? Un baño pequeñito. Todo renovado, ¿no? Todo renovado, pero bien. Entonces, Prislinas. ¿Cómo veo yo el tema este de Medina Celi? Y para el trabajo. Que yo sé que es lo que os interesa. Pues lo veo para el turismo. Todo el que quiera trabajar, pues eso, de mesero. Todo el que quiera trabajar de cocinero. Todo el que quiera trabajar tema de hostelería. O sea, llevando estos apartamentos, limpiándolos de mil cosas. Ahí veo trabajo. De hecho, os he hecho otro vídeo. Que buscarlo. Que hay dos Prislinas de Venezuela. Que vinieron. Y están en la granja de San Ildefonso. Y les está yendo muy bien. Uno está en un supermercado. Que le han hecho ya encargado. Y su mujer. Le han traspasado una tienda de chucherías. Y le iba muy bien ver el vídeo. Que no lo haya visto. Entonces, lo veo. Que esto tiene negocio. Tema de hostelería. Vale. Tema de todo lo relacionado con el turismo. La ciudad es preciosa. Está una hora de Madrid. He tardado una hora en venir. Hora y cuarto si quieres. Yendo normal. Y ahí está. Luego os enseño algo más. Esperamos que el apartamento muy bien. Y claro, todo esto pues da trabajo. Da trabajo para el que lo quiera coger. Prislinas. Nos seguimos viendo. Vale, Prislinas. Pues ahora Prislinas. Vamos a entrar. Vamos a entrar al castillo. Veréis que maravilla. Vamos a entrar a este super castillo. Al super castillo. Vamos a entrar y vais a verlo. Vamos a mirar, mirar tus murallas. El super castillo de Medinacel. Vaya a esperar. Qué maravilla. Castillo de Prislinas. Castillo medieval. Castillo medieval. Total. Esto se puede visitar. Esto se puede visitar este castillo. ¿Ustedes saben? Sí. Sí. Así tal cual. Lo hay que sacar de entrada. Qué maravilla. Tengo que ir. ¿Qué? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Nos vemos, ¿no? Sí, nos vemos, está bien. Entramos, pritiles, entramos al castillo, entramos al castillo. Qué maravilla, qué maravilla. Madre mía. Esto se ha reconvertido en un parador nacional, es decir, aquí te puedes alojar. Ahora, yo no sé el precio que tendrá, debe de ser caro. Los paradores nacionales fueron, a ver, los monumentos históricos que habían en España, pues los reconvirtieron en paradores nacionales para que no se perdieran. Y este es el parador nacional, mirad, pritiles, mirad. Castillo de Sigüenza. Hacen hasta bodas aquí. Madre mía. Parador nacional del castillo de Sigüenza, que, como hemos dicho, es un castillo que en el 1100, se recuperó a los árabes, tras la reconquista. Mirad qué cafetería más bonita, pritiles. Pritiles. Se entra por aquí. Dentro del castillo. Pritiles. Ahora vamos a subir al castillo, a ver lo que vemos. Mirad. Increíble. Alojarse aquí es increíble. Yo no estoy alojado, eh. Porque tiene que costar un pastón. Pero vamos, que lo veo alucinante. Pasar una noche en un castillo. Podéis mirar en las páginas web lo que costaría esto. Mirad. Mirad pritiles. Atentos. Mirad. Allí están todas las habitaciones. Y aquí también, mirad. Mira. Es alojarse en un castillo de verdad. Pero un castillo de verdad, de verdad. No una imitación de castillo. Recordamos que estamos en el parador de Sigüenza. Parador Nacional de Sigüenza. Muy bonito. Construido en un castillo. O sea, está el castillo. Construido de siempre. Y han hecho el parador. Lo han convertido en parador. Y así lo cuidan. Lo mantienen. Eso fue una idea del dictador Franco, que tanto le critican. Yo no soy partidario de él. Pero vamos, fue una buena idea. que fue los antiguos monumentos que había en España, que muchos estaban en ruinas, arreglarlos y construir una red de paradores, que son hoteles de alta calidad en sitios históricos. Pues nada, prilines. Lo acabo de ver y vamos. Para que lo veáis, vamos. Ahora prilines mirar un pozo. El mismo pozo de la época. El pozo que estaba en el patio del castillo. Mirar. Del mismo parador estamos. Patio de armas estamos. Excavado en la roca. Tiene una anchura en su base de 8 metros y una profundidad de 25 metros. De los que 4 son de agua. A 2 metros del patio de armas existe la bóveda de 2,5 metros de anchura por la que se accedía una entrada hoy tapada situada junto al brocal. La historia que tendrá este pozo. Pues con esto hemos visto el parador nacional. de Sigüenza, prilines. Pues nada, prilines de vuelta para Madrid. Una hora y 20 se tarda ahora desde Sigüenza, Madrid. Este pueblo yo creo que es ideal para los que sean pioneros. Como os he dicho, que les guste la hostelería, tema de turismo, cocina, mesero, limpieza de habitaciones, cuidado de ancianos. Ahí lo veo yo que hay oportunidad de trabajo. Ahora ya como es, ahora se queda más tranquilo. ¿Vale? Pues un fuerte abrazo, prilines. Seguiremos visitando pueblos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.